Efectivamente cada año, la primera semana y el primer martes de cada semana de mayo se recuerda el Día Mundial del Asma. No lo pudimos hacer la semana pasada porque coincidió con el Día del Trabajador. Entonces pasamos esta semana y fueron, digamos, con el objetivo de la formación fundamentalmente de los estudiantes de medicina del quinto año y de toda la comunidad científica de la facultad y de la población en general, digamos, porque asistieron, tuvieron pacientes, fuimos a consultorio y también acá en la sala, de tal forma que las personas que estén afectadas por esa enfermedad puedan tener por lo menos un concepto claro de qué se trata, cómo puede hacerse el diagnóstico y cómo puede tratarse. Totalmente. ¿Y podrías introducirnos de lo que es realmente el asma y el diagnóstico que conlleva esto? El asma es una, deriva de una palabra griega que quiere decir en nuestro idioma tradicional, ahora, el yukuá, es la falta de aire. Entonces es una enfermedad ya descrita por los grandes maestros, ya de la antigüedad incluso, y que se caracteriza fundamentalmente por la falta de aire que nosotros detectamos muchas veces en los pacientes que llegan, suben una escalera o ellos mismos refieren, ¿verdad?, que tienen pequeñas dificultades para respirar. Aparte de eso, se acompaña con tos, muchas veces una tos seca, con chillido de pecho, que hace que la familia misma, desde pequeño, vayan pensando que tiene una dificultad la criatura y cuando grande, desde luego, ya se lo diagnostica como asma bronquial. Esa es la definición, digamos, clínica del asma bronquial, que nosotros tenemos que confirmar con una prueba funcional respiratoria que se llama espirometría y que se hace aquí en el hospital de clínica, en el consultorio, todos los días, ¿verdad?, de lunes a viernes, en los consultorios que tenemos para el efecto. Totalmente, doctor. ¿Esta patología cómo se ve a nivel nacional de repente? A nivel nacional existen datos, digamos, de últimas encuestas, pero que hacen que esta enfermedad siga vigente tanto a nivel nacional como a nivel mundial. A nivel mundial se estima que tenemos cerca de 300 millones de personas con esta enfermedad. Y en el país, desde luego, no escapa de esa situación, ¿verdad?, tanto así en consultorio como en clínica, en internación, porque muchas veces los que no se tratan adecuadamente hacen una exacerbación, una agudización de su problema y tienen que ser internados porque también pueden tener peligro de muerte. Totalmente. ¿Esta enfermedad de repente se da ya desde niño? ¿Uno puede nacer, puede detener por el camino? ¿Cómo se representa? Evidentemente que la enfermedad abarca todas las edades, ¿verdad? No. No.